Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando MilimarMedina.com Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago, y de lunes a viernes en el programa nocturno Más Claro de Santiago, Hablando Claro, de 9 a 10 de la noche, por sonido HD, 104.3 FM, junto a Rosely Cabrera y Wanda Rosa Frías. Conéctate con Lady en Facebook y en Twitter, visitando LadyAlejo.com Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRB.com Tu canal dominicano en YouTube y Josemambo.com, la página oficial del merengue. Estamos de regreso en el escenario que llegó para quedarse y se ha adueñado completamente de la televisión dominicana de extremo a extremo. Y ha llegado el momento cumbre de la semana, vamos a despedir y a cerrar con broche de oro, con un artista que inició su carrera en 1993 y se ha mantenido indetenible en el mercado musical, construyendo éxitos tan importantes como Medicina de Amor y Nereida. Y es por eso que llega al escenario más extremo internacional, como un regalo especial para esos dominicanos que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional, esta superestrella. Cabe destacar que él es compositor y arreglista de todos sus éxitos. Entre ellos también voy a agregar a esos que ya tú mencionaste, Nayoni, Soledad y Ayombe, mi gran favorito. Y temas que fueron pegados en Estados Unidos, México y por supuesto aquí en su natal República Dominicana. Indudable, una estrella fundacional de la bachata romántica en vivo, en el líder absoluto, Raulín Rodríguez. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. De extremo a extremo, no es el único, pero sí es el número uno. que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como quería estar sola Porque yo como un mendigo estoy de ti Sin tu amor cada segundo son mil años En cada palabra eres azul Y en cada latido que da mi corazón es por ti Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como quería estar sola Porque yo como un mendigo estoy de ti Sin tu amor ¡Chateame mami! Voy para arriba ¡Chateame mami! 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 En mi habitación no hay nada ¡Chateame mami! 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 Si tu amor me lleva Que llevó para quedarse Mi hermoso caño Hace florecido Si pasa y le quede en el agua Por favor que me lleven el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces no le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para amarse al ser o ser Como vengo a tiro yo Mi falta la pagaré Por mi daste es imposible Esto para mí es terrible Sin su amor yo no soy nada Que vacío hay en el alma Y ya encontré No sé que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro Me encantó mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y ya, ay, 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 ay Y ya, ay, ay, ay Si llega a ser un tanto en el camino Dios mío no dejen que me vaya a odiar La quiero como nadie había querido Si vuelves se lo voy a demostrar Si vuelves se lo voy a demostrar Donde esté se va a gustar Que me vuelvo a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a verte a mi ansiedad Te conté de que mi sol Donde esté la va a encontrar Muy bien Olvidarte es imposible Muy bien Esto para mí es terrible Sin tu amor yo no soy nada Qué vacío hay en el alma Y ya encontróme Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si yo no sé Si yo no sé Canto mis penas Voy a perder Después que tanto te iba a ganar Ay, hombre Olvidarte es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible El programa que llegó para quedarse Pues sí Románticamente Tu que sigue Esta noche Voy a buscarte Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Esta noche Esta noche Será Inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor A mi manera No desperdiciaré Y un segundo Y un segundo de amarte Y a mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ay, quiero desnudarte Esferita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mi truco de amor Y haré tan feliz Que nunca Pongo a olvidar Y esta noche Románticamente Románticamente La rubia Románticamente Y esta noche Será Inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma No desperdiciaré Ni un segundo Y un segundo De amarte Desperdiciaré Ni un segundo De amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ay, quiero desnudarte Quiero desnudarte Interita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche No se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mi truco de amor Te haré tan feliz Que nunca Pongo a olvidar Esta noche Esta noche Invejable Interpretación Por su historia Por su repertorio Por su don de gente Ocupa El escenario central De la televisión popular El mejor artista de bachata De todos los tiempos El número uno Lo presenta Con toda la energía positiva En vivo Raúl Rodríguez Rodríguez Yo no quisiera llorar por ti De la lágrima Yo no quisiera llorar por ti Pero se también Con toda la flor Cuando me dejaste Quieres tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Y así tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dañarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dañarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Háganme un toque agua por mi piel, y eso a mí me sorprendría Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dañarías? Yo no quisiera llorar por ti, quiero seristos a las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, quiero seristos a las lágrimas Oye, Jenny ¡Felicidades rubia de tu cacique! 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 ¡Felicidades rubia! ¡Felicidades rubia de tu cacique! 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 Si te regresas conmigo es por te llamar ¿Por qué dedicarte un millón de canciones como despedida? Yo sé que hago más y te canto tu oferta como bienvenida Que te perdoné, ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande mi amor Te abrazaré, te preguntaré si tú me amas tanto como te amo yo Que te perdoné, ya te perdoné Y que hace la mano que nunca cayó Te levantaré, te preguntaré si tú me amas tanto como te amo yo Ay, te amo tanto amor El mejor artista de bachata de esta república Libra, libra Se acabó el maldito relajo Vamos a declarar esto junto aquí Bienvenido Raulín, un placer que estés conmigo Quiero decir Venga Jerry Blanco ¿Por qué razón me atrevo a decir que Raulín es el mejor artista de bachata de todos los tiempos? Me voy a arriesgar Yo vivo de mi animación Yo vivo de mi animación, vivo yo De nadie vivo yo Primero, repertorio Que hay que respetar el repertorio de Raulín Decía a Jenny Blanco y a mi hermana Noni La interpretación Macías Impecable Raulín ni pestañas cuando canta Impecable Déjame a mí un ching Presencia 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 Ni un ching más Gracias Está nítido Nítido Con mi amigo Ángel Production Nada de Chicho Nada de Chicho Raulín parece un muchachito Muchachito Estamos diciendo Ángel y yo Pero eso es genética o tú realmente te fajas con tu diente Eso es limón de que no trajo No, eso es genética Mi madre flaca, flaquita Y yo soy flaco también Sí, pero tremendo Ajá Afinación Jenny Excelente Afinación Jenny Excelente Le decía a Nayoni Que no se nota casi la diferencia Entre la canción ya grabada en un estudio de grabación Y él interpretando aquí en vivo Se escucha igual La afinación maravillosa Y también Podemos sumar a esto que es compositoria reglista de todos sus temas Sí Que eso tiene un gran valor De muchos sus temas De la mayoría pudiéramos decirlo así Y eso tiene un valor y un peso importante Pero sobre todo Ha ido evolucionando con los tiempos Con los matices, colores, ritmos Es decir que Una carrera hermosa Una carrera hermosa Gracias a Dios Un todo en uno Sí, pero le queda un elemento ¿Cuál elemento? ¿Cuál? ¿Dónde gente? Sí Calidad tu mala Calidad tu mala Raulín Por la ayuda de Dios De un pueblo entero Se pone en vainero Aceitoso Aceitoso No, Raulín es un tipo Humilde Más cuarto que el diablo Atención, eh No Atención Sí A mí me dijo Más gente Nelson López Mira, Nelson sabe de cuarto Nelson Raulín tiene cuarto Mucho limón Mucho limón Eso sí Limón de que no trajo No, nada Raulín Feliz de verdad Que estés con nosotros En el escenario más extremo E internacional El grupo Telemicro Y este espacio Te lo agradece De verdad Porque el pueblo Es que quería verte en escenario Y tenías un tiempito Y esta es la primera televisión Que haces Gracias, gracias Tenía muchos años Que no hacía televisión Y estoy aquí Tenía que ser En extremo y extremo Con ustedes Jenny Blanco Hermosa como siempre Gracias Esta niña también hermosa Ay, gracias Sí Sigue, sigue De Santiago De Santiago para el mundo Sigue con Ale Macías Mira que lindo está Macías de Blanco Estamos hermosos todos Y tírame algo a mí Incluyendo a Raulín Ale, como siempre hermoso Igual que yo Gracias Así, sigue, sigue Que falta este Falta alguien Y el más bonito, Miguel Ese De Arcadio Arcadio Te amo Raulín Esta etapa de tu carrera Tú sabes Yo 21 años de carrera Quiero seguir cantando Canciones para toda mi gente Le agradezco A mi pueblo A República Dominicana Porque siempre me ha apoyado También en los Estados Unidos Y Europa Tengo un público hermoso Y tengo que seguir cantándole canciones Hasta que yo quiera Mire, en Brooklyn Hay una barbería Que hay como 60 gente Sí Los compadres Y son enfermos contigo Sí, sí Así es Y ahí hay otra enferma Con él también Que es nuestra querida Ahí está Mira la y Katy Para Anthony Sevedo Que quiere dedicar Todas estas canciones Katy está embarazada Pero dijo Voy a disfrutarme Porque si es mi artista Ángel Produce También mucha gente linda Que en este momento Y una gente Que no está aquí con nosotros En el día de hoy Pero es que es tu fanático Número uno Nuestro compañero Harry Ramírez Que está ahí en casita Ah, Harry Mi amigo Harry También para Harry Y también le voy a dedicar Estas canciones Para una niña muy hermosa Sobreviviente de cáncer En Santiago Amiguita mía Apenas tiene 16 años Y está viendo el programa Me dijo que le dedicara Esta canción Con mucho cariño Dariana Dariana Un abrazo para Dariana También para Un abrazo Una trabajadora de mi casa Que cumple años también Así Para las rubias Con mucho cariño Que está viendo el programa En mi casa Felicidad de rubia Y que cumpla muchos años Bueno, para ella Muchas bendiciones De parte de todo El equipo extremo también No, así no Vamos a negociar esto Paulín Paulín ¿Qué tú vas a cantar ahora? ¿Cuántas canciones quedan? Cuatro Imagínate cuatro ¿Qué quedan? Ah, no El diablo Amosadores A peticiones Peticiones Mira, es que esto Es como un concierto Ángel Production Y hoy estábamos hablando Ángel Production Que la gente graba Este especial Y hoy en la noche Bueno, en todos los colmadores En todas las discotecas Lo pasan Porque es un gran regalo Para la gente Ángel Production Y también por Davidcito Paredes Que está aquí Tu hermano Davidcito David, mi hermano David Que está con nosotros aquí Saludo para ti Arreglista de muchas De mis canciones David Saludo para ti El tema culpable Vamos a repartirlo No, espérate Ya yo pedí medicina de amor Soledad Culpable Medicina de amor ¿Qué más quieren? Nereida Yo voy a cantar todo lo que te quieras Soledad Soledad también Ay, Jenny Por Dios Tú estás sola Ay Ay Cometiste un error Un grave error Cometiste un grave error Está sola Está sola No Agarra, agarra, agarra Cometiste un error Está sola Y después que tú a Jenny Black Le dices Una palabra así Tiene miedo No, que no puedo devolvete Yo le aconsejado siempre Que de su vida personal no hable Vamos a seguir con las canciones Ay, esto sí está bueno Me encanta Despabiló la niña Laulín, mucha suerte Muchos éxitos Gracias Sigue laulín Seguimos cosechando el cariño De la gente Que es lo más importante Para ustedes Bendiciones Sigue laulín Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Y cáncer de amor Otro año pasó Muy bien no voy Y no lo olvides mi corazón Que me puede curar Dándome tu amor Y no lo olvides mi corazón Y no lo olvides mi corazón Y no lo olvides mi corazón Si me dejan morir mi corazón, no lo olvides mi corazón, que te guiaré, que te guiaré. Donde vaya mi amor, te guiaré, porque no guardo rencor, que mi corazón, que mi corazón, tu recuerdo de amor me llevaré y con él consolaré. Y quizás mi amor, feliz seré, medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer, que me puede curar mi cáncer de amor. ¡Gracias!